Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de... Ostras, que susto De... Me cago en la leche, me he quedado trancado De Age of Empires 3 Y bueno, vamos a ver Seguimos sacando pringados Muy bien Vale, tú sigues, vale, tú estás haciendo esto Genial, vas a construir aquí una torrecita Muy bien Y me habéis dicho que Lo primero, o sea, me dijisteis que Ovejitas me dijisteis que no Pero de todas maneras yo lo estoy haciendo básicamente Porque me parece, o sea, no tenemos Sí, vale O sea, he tenido todo el gameplay Esto delante y no me he dado cuenta Es que me habéis dicho que no construya Lo de las ovejitas, sino que me ponga a construir ¿Tú a dónde vas? Vale ¿Podemos construir esto? No, pero podemos construir Un centro comercial Vale Vamos a ver Me están atacando Me están atacando ¿Quién me está atacando? ¡Oh, no, no, no! Mierda Hemos perdido al... Bueno, no lo hemos perdido Se va a quedar ahí el pringado Hasta que decida volver ¿Vale? Muy bien Vamos a ir sacando Tropitas, tropitas, tropitas Vamos, 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 vamos Necesitamos madera Madera, madera, madera Ahora mismo lo que tenemos es dinero Con lo cual podemos comprar Perdón Ahí Con esto Conseguimos el molino Para tener comida ¿Vale? A estos los vamos a dejar aquí De hecho no los vamos a dejar aquí ¿Los vamos a traer con este? No, 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 no No me lo creo Tú Tú eres un colono Vienes para acá Muy bien Ven para abajo Vamos, vamos, vamos ¡No! Hemos perdido un maldito colono Vamos con toda esta gente Fuera Nos queremos Mátalo, mátalo, mátalo Ahí Masacremoslo O sea, en teoría no mueren Pero vamos Vale Aquí tenemos que construir Otra murallita Bueno, murallita en realidad No me haría falta Simplemente me estoy defendiendo De la zona esa de ahí abajo ¿Vale? Vamos a generar esto Para que siga evolucionando El tema este Necesitamos más 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 Campesinos Con lo cual Vamos a generar más campesinos ¿Esto qué es lo que hace? Paga el rescate Por el explorador No Paso O sea, no No me interesa Ya Ya nos acercaremos Y cogeremos eso ¿Vale? Esto es eso No estamos cazando Con lo cual no me interesa Lavaderos de oro Quizás sí Abrigo Los aldeanos Tienen más puntos de resistencia Vamos a ver Venga Vamos, hombre Para evolucionar 1200 Ok Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Vamos a ver Pues Nah Qué leche O sea, me habéis dicho Que no lo haga Pero yo lo voy a hacer Porque yo juego así El problema es que Si pudiera girar La maldita pantalla Vamos a ver Ahí Supuestamente Y Aquí Me están atacando Desde abajo Vale Venimos para acá Vamos a crear aquí Una puerta Y esto Se vendrá para acá Vamos 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 Machaca 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 Vale A este le vamos a dar control Uno Va a ser nuestro grupo de control Se viene para acá Esto La muralla La muralla La muralla Puedes reparar Muy bien Y tú También puedes reparar ¿No? Genial Bien Necesitamos un segundo grupo de control Vale Con eso más o menos Tenemos una variedad Bien Tenemos aquí gente sin hacer nada Que se va a venir a Uepale Se me ha ido muy para arriba Oro no Madera no Vale Necesitamos comida Con lo cual Venga A por comida Oye Aquí no teníamos un pringado Pues nada Pringado Viene para acá A reparar eso Aquí tenés Vale El pringado está aquí No me digas que el uno Vale Ya me estaba yo oliendo algo así Vale Control Uno Vale Tú más que eso Vas a construir Una Una iglesia Porque según me habéis comentado Según me comentasteis En la Puñetera iglesia Era donde Vale Tú vas a construir Otro Molino Que según me comentasteis Era en la iglesia Justo donde Vamos a ver si podemos Contratar Vale No podemos contratar Campesinos Era en la iglesia Donde se evoluciona El tema de Las murallas A murallas de piedra Venga Termina de construirla Vale Que construyas aquí Me cago en la leche Vente para acá Vente para acá Y vamos a ver Que necesitamos Tenemos suficiente para construirla Pues genial Tenemos aquí un ¿Este puede pasar por aquí? No Genial Vale Necesitamos madera Vale Pues tú te vas a poner aquí Hace madera Que raro Que este árbol No se puede tirar ¿No? Vale Vamos a seguir Contratando peña O sea Contratos lanceros Estos Piqueros Perdón Básicamente porque Estos son muy buenos Contra los caballeros Y al mismo tiempo Los mosqueteros Son buenos para Mira Este se nos Está intentando Colar en casita A por él Los mosqueteros Son muy buenos Mira 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 Uno Ataca Vamos Acaba con ellos O sea Con él Genial ¿Veis? Ya tenemos evolucionado Esto a muralla de piedra Por ahí no puede pasar ¿No? No Vale Uuuu 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 Necesitamos más tropas Esto Necesitamos ¿Qué necesitamos? Ostras Uno Arriba Vamos a ver Campesinos Campesinos Que no estén haciendo nada Pues se van a venir A Tal armadera Y Más campesinos Que no estén haciendo nada Se van a venir ¿Qué? ¿Tú no pudiste evitar Que rescatar a mi explorador? Ah vale Vale ¿Qué? ¡No! Me cae con todo lo cagable Y el uno Vamos, 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 vamos Tú Vente para acá Y construye aquí esto No tenemos ¿Por qué esto ya cuesta otra cosa o qué? No entiendo Ah, porque hay tropas enemigas ahí Vale Captado Esperaros a que terminemos de destrozarle la vida a esta gente Y tan es así Que vamos a venir para acá arriba Y vamos a empezar a fastidiar a esta gente O sea, me han tocado la moral, eh ¿Vale? Bueno, tú sigue ahí Y tú te vienes para acá Vamos Ataca esto Que le eche Matamos a esto Vamos Contra esto Contra el edificio urbano Y terminamos ya con los rositas estos O sea, rositas azules Primera civilización que vamos a terminar con ella Es la edad 2 ¿Vale? Ya os digo No hace falta evolucionar realmente el castillo al máximo Para que esto nos sea rentable Vamos a ver Necesitamos mil monedas Pues lo que vamos a hacer es Aquí tenemos un ¿Dónde está? Este Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Vale? Seis Genial Vale Tú Sí Abdica Control-2 Vuelve Vuelve para atrás Ahora Ahora controlo La invasión que nos están haciendo por debajo No os preocupéis O sea, es que esto no sé cómo ponerlo ¿Vale? Vente para acá ¿Nos estaban atacando por aquí debajo? Ah, pensaba que sí Vale Eh Podemos construir Ah, no Necesitamos más población Vale, ya tenemos vaquitas aquí Con lo cual las vaquitas las vamos a traer para acá Tenemos algún aldeano sin hacer nada Vamos a matar a las vaquitas Muy bien Que suertes a las vacas No es por nada, pero Vale Bien Esto ya está Podemos construir aquí esto Una puerta No Vale Vale Y ahora construimos aquí Una de esto Una torre Y en teoría Vamos a ir subiendo con este para arriba Así terminamos de explorar esta zona de aquí arriba Y ya tenemos nuestra zona militarizada Perfectamente defendida Más o menos Vale Vienes para abajo Y tú después vas a construir aquí un murete Que va a venir desde ahí arriba hasta aquí Vale Genial Bien Este es el 2 ¿No? Vale El 2 se va a quedar por aquí Necesitamos otro grupito Porque hay que defender las murallas No Tú no eres Me cago en la leche Que no Que tú eres de aquí Control 2 Uff Vale, 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 vale Bien Bien, bien, bien Tú Sigue matando esto Ya tenemos No, 66 Vale Pues lo que puedo hacer Es que con el nuevo grupito Que se esté creando Vamos a explorar A dedicarlo a explorar Vamos ¿Qué tenemos ahora mismo? Mucha comida Pues podemos vender la comida Y un poquito de madera Por dinero Y esto nos va a generar Más tropitas de estas Vale Necesitamos más piqueros Vamos a vender Madera O sea La bandera No es que me venga muy bien Vale Más madera Más rápido Ok Vamos a vender madera Aunque ya os digo Que la madera Al final No me viene muy bien Venderla Pero Vale Necesitamos más casitas Tenemos aquí A una pringa Sin hacer nada Con lo cual Construimos 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 Y construimos Muy bien Empieza por ahí Y tú Control 3 Vale Venga Construyeme el primero Vamos Termina ya Perfecto 3 piqueritos más Muy bien Vale Vale Ustedes no estáis haciendo Ni el huevish Así que venís para aquí arriba Y empezáis a talar Más gente Que no estoy haciendo Ni el huevish No sé por qué No se dedica a matar Animales de ahí Venga 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 Que con esto nos vamos a ir a explorar Por esta zona de aquí abajo Vamos Venga Control 3 El 3 es el grupo de exploración Muy bien Y lo vamos a lanzar por aquí 3 Vienes por aquí Vale De momento creo que vamos bastante bien 13 minutos Vale ¿Podemos evolucionar esto? No Hasta la edad 3 Y la edad 3 No la podremos evolucionar Hasta que alcancemos 1000 ¿No? 1200 de comida Bueno No es un objetivo muy Muy alocado Vamos a contratar Más campesinos Vamos a mandar aquí Y vamos a coger a 4 o 5 Y los ponemos aquí a comer O sea A hacer comida Muy bien Vamos a empezar a evolucionar Desde el bordecito Vale Podemos coger esto Que parece que está vacío Espera 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 ¿Dónde está? Ahí el pringado este Este lo va a recoger Y el problema es que aquí tenemos Tropas enemigas Tienes talento para matar bandidos Y animañas Ya veremos Cómo te va Contra un ejército ¿Tiene su comando? Sí Eh... Tenemos ya 1000 1000 1000 1000 No Claro No podemos tener 1000 Si acabo de gastar Lógicamente Vale Matamos Correcto He dicho matamos Cuidado con esta gente Que están por aquí Sí Vamos Retirada 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 Vale Ya sabemos dónde están los morados Los azules ya no están Porque no los hemos cargado en teoría Han abdicado Vaya Por eso digo que Que no los hemos cargado Vale Estos No hay más árboles por aquí abajo Sí Aquí Pues venga Madera Y creo recordar que desde aquí Podíamos Vale Pero en otra edad Una edad que no tenemos Venga 1200 1200 Está ya casi Oye este no está haciendo ni el huevo ¿Quieres matar ovejas? Vamos ovejas Ovejas gordas Vacas Venga 1200 ¿Cuál vamos a coger? 4 piqueros ballesteros Yo cogería los piqueros y los ballesteros Me interesa un ejército que esté mezclado Donde podamos Vamos a ver Esto se va a generar Aquí Para defender el centro urbano Vale ¿Eh? He perdido uno ¿Cómo? ¿Me faltan tropas? ¿No tenía tres grupos militares? A ver Control Uno El dos Pues no sé Juraría que tenía tres grupos militares Me ha desaparecido uno por toda la cara A ver Vamos avanzando tranquilamente Y ahora nos cargamos a los Venga Perfecto A por ellos Vale Retirada No nos interesa enfrentarnos a ellos todavía Estamos esperando a que evolucione a la siguiente edad Oye no le da a evolucionar esto Vale Vamos a quitar campesinos Ahora generamos un par de campesinos Vale 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 No los quiero emplear todavía Bueno De hecho vamos a emplearlos en esto Uff ¿Y esto qué da? Los aldeanos no tienen animales O sea Es que esto es para animales de caza Yo no hago caza prácticamente Así que no me interesa Lavaderos de oro sí Esto los hace más resistentes Pero en principio no Es que es gastar comida por gastar Vale Y si en lugar de tirarnos por ahí Nos tiramos por esta zona Vamos a ir pegando el revisón a esto Es que aquí los cuarteles militares Ya así se defienden No todos De hecho las caballerizas Veis que no se defienden Pero estos sí Te atacan desde aquí Porque tienen torres de ataque No son muy fuertes No son muy fuertes Pero están ahí para hacer algo Que antiguamente que les he dicho A Feinpire 2 Eso no lo hacían Lo cual me mola bastante Porque cambia un poquillo Te hace cambiar el chip Vale Enemigo Nos está atacando la torre De hecho es que así Nos tendríamos que retirar mejor Que no Que no siga Que no siga Y ahora A por él Ah Pues ahí no Vale Evolucionado Genial Ahora sí No Esto no ¿Dónde está? Me cago en la leche ¿Y los aldeanos? Vale Tres aldeanos Vas a construirme Una de estos Y tú Aunque ustedes me habéis dicho Que no construya esto Si lo voy a construir Porque esto lo que hace es darte dinero Y cuando se ahogotan las minas Nos es rentable Tener esto en casa De esa manera La comida No es limitante Porque la estamos produciendo El oro No es limitante Porque lo estamos produciendo Lo único limitante En el juego Pasa a ser la madera ¿Vale? Bien Esto ¿Vale? Tú Arriba Tú empiezas a generar Aquí abajo Bien Oh mierda Hasta la edad 4 No me dejan ¿Y qué tengo que hacer Para evolucionar la edad 4? Pues ya puedo evolucionar 10 mosqueteros Genial Perfecto Vale Tú Bien Si os dais cuenta Más o menos Tenemos equilibrado el sistema O sea el tema Vamos a contratar A contratar más de esto Y a lo mejor podremos Carro mato Se transforma en centro urbano Mmm No De momento vamos a dejarlo así Tú vas a seguir evolucionando O sea Explorando Me habéis aconsejado Que explore todo el mapa Antes de ponerme a hacer el loco Y la verdad es que Visto lo que ocurrió En la partida anterior Debería hacerlo Pero Hemos encontrado Oh Vale Esto fuera Vamos Que esto les está dando Experiencias aquí A los enemigos No nos interesa A los morados parece ser Bien 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 La vida de suministro Esta es muy interesante Controlarla De hecho Cuando la tengamos controlada Vamos a construir nosotros Nuestra propia casetilla Ahí Y La verdad es que Ahí sí que me interesaría Tener un blocado de estos O sea Una torre de vigía Vale Pues yo creo que no Que estaré bastante contento Haberlo atacado ¿Sabes? Bien Esto así Después lo que vamos a hacer Es seguir la línea Del puesto comercial Vale Podemos evolucionar Vamos a ver Comida Y vamos a evolucionar Esto también Y en el Venga Ya vamos a poder Contratar esto Vamos a 3500 Espérate Tenemos aldeanos sin trabajar ¿Veis? A esto me refiero Hemos agotado la mina Pues Como hemos agotado la mina Vamos a construir Nuestra propia mina Esto habrá gente de vosotros Que se estén tirando de los pelos Ahora mismo Lo sé Lo sé Vale Vamos a vender No vamos a vender nada Vamos a bajar con esta gente Hasta aquí Y uno de los carromatos Uno de los carromatos Lo vamos a dejar aquí Y el otro de los carromatos Si lo vamos a convertir En Mierda Ostras Vale Si No tenemos enemigos Así demasiado Eh Quería construir esto Uno nada más Bueno Con uno podemos hacer Bastante masacre Y abajo La verdad Vale Vamos contra esto Esperemos que no haya enemigos O sea Edificios Dos protectores Cerca Parece que no Ya tenemos Controlado Donde está El grupo Amarillo Vale Y tú No puedes Porque siga habiendo Edificios Enemigos Cerca Me cago en la leche Vale Venga 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 Ahora puedes Hay un centro urbano Por aquí Cerca Retirada Que putada Claro Aquí no se puede Y cago en todo Lo cagable Vale Nos vamos a retirar Vamos a retirarlo Hasta aquí El carricoche ese Lo vamos a retirar Hasta arriba del todo Tú Vas a generarme Otro Vale Aquí tenemos dos de estos Nos falta Dinero Con lo cual Vamos a hacer Que nos den Dinero Aquí hay otro Campesino Pues venga Dinero Vale Se me había olvidado El perro Se llama Pablo Bueno 23 minutos Vale Este grupo Ya puede venir Para abajo Dinero Bien 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 Vale Vale Tú Control 2 Y tú Cuando te generes Control 3 Vale 1 Te vienes para acá No De hecho Por arriba Y el 2 También para arriba Este ejército Nos va a defender O sea Va a defender Esto Nos están atacando Malditos amarillos Vale Y con esto Empezamos a atacar Los edificios Y vamos a dejar El gameplay aquí Nos vemos el próximo día Si tenéis alguna cosilla Por ahí Que aconsejarme Me la dejáis abajo En los comentarios Y bueno Pues espero que os haya gustado La partida Y buen camino No